Hoy nos encontramos en eliminaciones del Parque Huayquerí de la ciudad de Cumaná. Hoy esto no es más que un reflejo de nuestra sociedad, un reflejo de nuestro Estado Supre, un Estado que se encuentra sumergido en la pobreza, sumergido en el abandono y sumergido en la miseria, por una cúpula de poder que ha destrozado nuestro Estado. Esto es lo que sucede cuando la empresa privada es expropiada por un Estado. Un Estado se encuentra así, porque no hay inversión privada, porque no hay soluciones tangibles al problema de los desechos sólidos como la basura, como las aguas negras, y por eso necesitamos hoy más que nunca la inversión privada para también con esto salir adelante nuestro Estado.